Estamos preparados para darle la bienvenida a nuestros invitados. Lucas, no sé por qué se fue, me parece que tiene miedo. En absoluto. Porque estamos con la campeona interprovincial de boxeo amateur, Tamara Asegui. Le damos la bienvenida, Lucas, entrenador Fran Morillas. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias. Bueno, felicitaciones, Tamara. Muchas gracias. Por este cinturón impecable que nos has traído. Campeona interprovincial. Qué título, qué lindo. Sí, sí, la verdad que estoy muy contenta. ¿Qué edad tenés, Tami? 26. Muy bien. Perfecto. Bueno, Paco, bienvenido. Nos acerca a todos los deportistas mendocinos para conocer un poquito más. Bueno, la verdad que, Tamara, una gran promesa del boxeo a nivel provincial. ¿Hace cuánto estás en este deporte, Tami? Dos años entrenando y un año entrenando para pelear. Ah, bueno. Demasiado bien, te digo. Porque dos años dentro del deporte es relativamente poquito para algunas chicas que capaz que vienen entrenando desde chicas. Y ya este logro es muchísimo, ¿no? Sí, sí, es muchísimo. Es más de lo que esperamos. Pero bueno, gracias a Francisco que es el que me lleva a todos lados y entrenamos todos los días. El profe orgulloso, ¿no? Sí, es súper orgulloso. Más por el tiempo que llega, tan poco tiempo. Dos años muy poco en el deporte. Y bueno, siempre se lo dije, vos sos muy capaz. Así que bueno, se logró. ¿Y cómo es Tami peleando? Bien, ha cambiado su estilo. Ahora está más agresiva. Ah, me dio miedo. Pero bien, 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 viene bien. Tami, vos te metiste al boxeo a una edad en donde no es habitual acercarse al deporte, a este tipo de deportes. ¿Cómo llegaste ahí? Por ahí Fran te dijo, che, le veo condiciones, volviste condiciones y dijiste Tami, ¿por qué no empezás boxeo? Bueno, empecé realmente porque quería, me gustaba, siempre me había gustado, pero nunca había empezado. Empecé y al rato yo me iba a ir del país y le dije que quería subirme aunque sea una vez al ring y después ya me quedé y seguí. ¿A dónde te ibas a ir, Tami? ¿Y por qué? ¿Por motivos de trabajo? ¿Cuál era tu clave? No, solamente para... Una experiencia. Claro, está claro. Y el deporte te hizo que te quedés acá en Mendoza. Sí, 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 tampoco pensaba yo seguir peleando, pero me gustó bastante realmente, así que me quedé. ¿Y cómo fue esa primera pelea que vos decís, me conquistó, me enganché, me quedo acá? ¿Cómo te fue ese día? ¿Te acordás contra quién peleaste más o menos? ¿Cómo fue? Terrible, fue bastante mal la primera pelea. ¿Te comiste muchas piñas? Bastante. ¿Nervios o porque recibiste mucho? Las dos cosas, muchos nervios y también recibí varias piñas ese día. ¿Entonces perdiste, se podría decir? Sí, esa vez perdí. ¿Y qué te motivó entonces a decir, bueno, la verdad que quiero seguir con esto? Porque por ahí viste a Antoena derrota, uno se bajonea y dice, chau, esto no es lo mío. Y perdí dos veces, dos veces seguía. Las primeras dos las perdí. Pero bueno, seguía, transigo siempre. Me hiciste seguir entrenando, entrenar, entrenar y aparte me gusta ya entrenar de por sí. Y bueno, quería probar que podía ganar una pelea por lo menos de arriba a arriba. Porque tenés ocho peleas, Tami, y le contamos un poquito a la gente, hay que tener veinte para pasar al profesionalismo. Ah, ok. ¿Van por eso? ¿Es un objetivo plantearse y decir, queremos ser profesionales? Y es la idea, es el objetivo. Sí, sí, sí. ¿Lo ven cercano? Sí, 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 lo vemos bien porque incluso en la federación en la que estamos compitiendo, en la federación sureste de la Occión Mendocino, hay muchos eventos, tenemos muchos eventos amateur y cada vez que hay eventos aparece una rival y bueno, tenemos la posibilidad de pelear. Siempre nos presentamos, nosotros estamos preparados siempre. Ah, no sabía que era así que por cantidad de peleas ganadas medio que te acertían. No ganadas, sino por peleas realizadas, digamos. No puede competir una chica debutante con la Tami, por ejemplo, porque es mucha la diferencia. Entonces, ya de diez peleas en adelante, sí, ya queda libre. Perfecto, perfecto. ¿Y hay que, sí? No, ¿cuál era la diferencia? Hablando de esto, de las peleas, cuando ya tenés diez peleas, que aparte de los nervios, obviamente, de debutar en una pelea de box, ¿qué es lo que cambia? Y cambia mucho la técnica, la vivencia, digamos, ya haber hecho ocho peleas, diez peleas, ya es otra cosa. O sea, ya haces cosas que antes no hacías, por ejemplo, qué sé yo, bajar la guardia, esquivar, o sea, rechazar los golpes. Bueno, eso fueron cosas que mejoramos un montón con la Tami, que lo practicamos día a día, siempre. Fran, ¿y en tu experiencia como profe has visto que cada vez más mujeres se suman al deporte? Sí, un montón. ¿Es algo que va creciendo en ese sentido? Sí, un montón de mujeres, sí. Sí, sí, sí. Una de las que impulsó fue la Locomotora Libera, no sé si la conocen. Claro, sí, claro. Bueno, ella impulsó un montón el boxeo femenino. Y acá en la provincia, ¿cómo ven el boxeo? Hay muchas chicas que se destaquen, hay, digo, una linda escena como para poder crecer en este deporte, porque por ahí, si no hay muchas chicas contra las que pelear, medio que uno tampoco puede crecer, ¿no? Exacto. No, sí, cada vez hay más boxeadoras. Bárbaro. No arrancan de temprana edad, sino que la mayoría son mayores, por así decirlo, porque cuesta, por ahí los padres cuesta decir, che, mi hija va a hacer boxeo de chiquita, es complicado. ¿Qué te dijeron tus viejos? Bueno, en tu caso tenías 24 años, mamá, te pido mi hija, pero yo quiero hacer boxeo. O sea, mucho permiso no tenías que pedir, pero más o menos, ¿cuál fue la repercusión en tu ámbito de amigos, de tu familia? Y creo que nadie se lo esperó, menos que yo, nadie pensaba que iba a hacer boxeo. Ni que iba a seguir siendo boxeadora. Como digo, yo me metí solamente para entrenar y bueno, y me gustó y lo seguí. Y es un deporte que requiere mucha disciplina, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Tami? Me imagino que hay que tener muy en cuenta la alimentación, mucho entrenamiento. Y lo llevo tranqui, tengo el gimnasio a la vuelta, sí me gusta bastante, así que no falta ser constante. A full. Ir todos los días a entrenar y bueno, sí, meternos a todas las peleas que podamos. Perfecto. ¿Cómo se plantea una pelea de boxeo femenino? En este caso, cuando por ahí las rivales no tenés tanta información, ¿cuáles son las técnicas, los conceptos que se le puede dar a una boxeadora antes de entrar al cuadrilátero de la verdad? Mira, lo ideal es ver el tamaño, el porte que tiene la contrincante. Si es más alta, conviene trabajar a corta distancia, no trabajar a la larga. En el caso de la pelea que tuvimos la pasada, la del cinturón, era más grandota la chica, era más alta. Y bueno, trabajamos a la corta distancia, metiéndose, trabajar bien los contraataques directos y bueno, eso siempre lo charlamos, planteamos estrategias, porque como decís vos, por lo general no sabemos quién es la rival, no sabemos. Entonces, si es su mismo porte, bueno, trabajar a larga distancia, si es más chiquita, si es más alta, son varias variantes. ¿Juegan también por categorías las chicas, en lo que es pluma, viste, que siempre escuchamos por los pesos y demás? ¿Vos en cuál estás, Tami? Ligero, ella estuvo en ligero, la pelea pasada fue en ligero. Bien. Que es hasta 60 kilos. Perfecto. Tami, ¿cómo llevas si es que por ahí subís y bajás mucho de peso? Porque el boxeador tiene eso de que para el pesaje, bueno, tiene que bajar, cumplir un peso, y al otro día siempre está un poquito más pesado, trata de comer más. ¿Cómo llevan eso con un nutricionista? ¿Cómo se trabaja? Pues, por el momento no tenemos un nutricionista, lo vamos viendo nosotros, pero sí, pesándome todos los días, viendo a ver cuánto tengo que subir, cuándo, no, depende de la categoría en la que estemos. Claro. La idea ahora es mantenerse en la categoría 55 kilos, hasta 57, porque hemos notado que hasta 60 kilos son más... Son más grandotas. Son más, claro. Y no nos conviene tanto. ¿Y la definís como alguien más pegadora, Tami, o esquiva más, no va tanto al choque directo? Sí. ¿Cómo te definís vos? Claro, ¿y vos cómo te ves dentro del ring? Yo creo que sí voy más al choque. Hemos cambiado ese estilo de ir al choque. El amateur por ahí tiene que ir más a tirar, a pegar, y no se puede lucir tanto, pero no tiene tanto tiempo. Claro, y es aprender también a recibir, como decían, porque inevitablemente en una pelea eso va a pasar, si bien uno puede pegar bien y tener lo suyo, y en ese sentido, ¿cómo has aprendido? ¿Cómo es cada vez que recibís un golpe? También para mantenerse concentrado, ¿no? Porque capaz que te puede descolocar del ritmo que venías llevando. Y por el momento, más de las primeras dos peleas no me han descolocado bien, bien de un golpe, pero creo que uno se acostumbra. Yo entreno con, bueno, con mis compañeros de gimnasio, son todos chicos. Ah, entonces estás acostumbrada a que... Se controlan, se controlan a pegar, pero uno se va acostumbrando ya a bloquear y hacer eso que no te impacta de tanto. Eso también es una de las cosas que nos falta, la falta de sparring. No hay chicas por ahí. Nosotros siempre, claro, para hacer sparring, lo específico del deporte, que es el sparring. Siempre nos ayuda una chica ahí de un team, del team Memo, de Maipú, nos ayuda a Romina Olivares a hacer sparring. Y bueno, ya han combatido tres veces, como que ya se conocen mucho. Entonces por ahí está bueno cambiarlo de sparring, porque al conocerse tanto ya por ahí no suma tanto. Chicos, y en boxeo, el que se enoja, pierde por ahí cuando te pegan fuerte y te duele y te sacás y decís, bueno, golpe, 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 ¿terminás perdiendo? Y depende de cada uno. Hay algunos que se enojan y, bueno, le juegan contra, hay otros que se enojan y le juegan a favor. Es depende. Bueno, Tami, felicitarte los aplausos para la campeona interprovincial de boxeo amateur y nuestra es Mendocina. Y la verdad que, Tami, te deseamos lo mejor en todo lo que se viene. Saber, por último, para cerrar, si tenés alguna competencia en lo pronto, alguna pelea donde la gente pueda ir a verte, hacerte hinchada. Y estamos viendo a fines de noviembre. A fines de noviembre. Vamos a ver si en noviembre hay combate. Perfecto. ¿Es bueno seguir defendiendo el cinturón? Por supuesto, a mantener ese título. Claro que sí. Tami, Fran, gracias por haber venido, por visitarnos. Y, bueno, éxitos en todo lo que se viene. Ojalá se de eso, de pasar al profesionalismo. Y cuando suceda, la vamos a tener acá en el programa. Acá va a estar. ¿Te parece? Gracias, chicos. Muchas gracias. Chicos, un placer. Muchísimas gracias.